Así impactó un cohete israelí sobre un edificio en Ciudad de Gaza el domingo, el día más mortífero desde que comenzó la ofensiva hace dos semanas. Desde el 8 de julio, más de 550 palestinos murieron y unos 3.000 resultaron heridos esencialmente civiles. Las instalaciones de Naciones Unidas en la Franja de Gaza empiezan a ser insuficientes para albergar a los 87.000 desplazados. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó este lunes a un cese el fuego. El mandatario anunció desde la Casa Blanca que el secretario de Estado, John Kerry, trabajará apenas llegue a la región para que cesen las hostilidades entre Israel y el grupo islamista Hamas que controla la Franja de Gaza. Como resultado de sus operaciones, Israel ya le ocasionó perjuicios significativos a la infraestructura terrorista de Hamas en Gaza. Pero también nos preocupa enormemente el número creciente de civiles palestinos que están muriendo y la pérdida de vidas israelíes. Por eso, nuestro foco y el de la comunidad internacional debe ser el de aunar esfuerzos para un cese el fuego, que ponga fin al combate y que detenga la muerte de civiles inocentes, tanto en Gaza como en Israel. Del lado israelí también se lloran bajas. En estas dos semanas han perdido al menos a 25 de sus soldados y a dos civiles. Con esta ofensiva, Israel busca romper la capacidad de Hamas para lanzar cohetes y para acceder al territorio israelí a través de túneles subterráneos. La nueva espiral de violencia se desencadenó tras el secuestro y asesinato de tres estudiantes israelíes en junio, atribuidos a Hamas, seguidos del asesinato de un joven palestino que fue quemado vivo en Jerusalén.